Vamos a la Secretaría de Movilidad del distrito porque entra en operación un carril exclusivo para buses del sistema integrado de transporte de la carrera séptima en Bogotá. Ricardo nuevamente los saludo y adelante con la ampliación de esta noticia. Carolina, mañana sábado iniciará la desmarcación de los 7,7 kilómetros para el servicio preferencial del sistema integrado de transporte de los buses azules que circularán por la carrera séptima. Pero a esta hora me acompaña la Secretaría de Movilidad. Secretaria, buenos días, si es carril preferencial y no exclusivo, hay que hacer esa idea. Sí, sí, es un carril preferencial, eso significa que se va a garantizar el acceso al carril para poder hacer giros a la derecha, para poder hacer ingresos a predios, no es un carril exclusivo como pues conocemos los carriles del sistema Transmilenio porque pues este carril opera sobre la derecha y tenemos que garantizarle a la ciudadanía pues su movilidad y la entrada especialmente a predios. Secretaria, ¿cuándo entrará a operar este carril preferencial de los SID por la secundaria? Miren, lo que arranca esta semana realmente es una rehabilitación del corredor, de la carpeta asfáltica del corredor para poderla adecuar a este diseño. Nosotros esperamos, y es un compromiso que tenemos con el IDUBA, que ahorita en el mes de agosto ya podamos hacer la implementación de esta infraestructura que lo que busca es darle velocidad al SITP, darle velocidad al transporte público, es una medida de prioridad hacia el transporte público, pasar de una velocidad promedio en el caso de la séptima de 13 casi a 17 kilómetros. Secretaria, hay bastante polémica, digamos, alrededor de los conductores particulares porque sienten que se les está reduciendo el espacio con esto que se está haciendo la séptima y posiblemente se puede hacer en otros carros. Miren, esto es un tema de política pública, el 80% del espacio vial lo ocupan las personas que nos movemos en carro particular y peor aún, vamos una persona en el carro particular. Entonces, yo invito a los ciudadanos a que utilicen estas medidas, estas infraestructuras, a que utilicen el carril preferencial, a que utilicen el sistema Transmilenio, los buses padrones duales, a que utilicen los bicicarriles, porque requerimos darle prioridad al transporte público, al transporte masivo, esto es un tema de movilidad sostenible, de política pública y lo que hacemos es invitarlos a que usen el transporte público. Secretaria, muchas gracias. Carolina Trevidente, les cuento que la próxima vía que podría ser intervenida y a la que se le podría adecuar este carril preferencial sería la avenida primero de mayo y también está en estudio la carrera 68. El la información que tenemos en este momento desde la Secretaría de Movilidad, continúe usted con más noticias. Gracias, Ricardo. En Cúcuta, las autoridades capturaron a un hombre señalado de extorsionar a mujeres menores de edad. Como un representante de una firma de modelaje, este hombre de 22 años solicitaba a mujeres jóvenes fotos en ropa interior para hacer un casting y ser seleccionadas como imagen de la agencia, pero al poco tiempo el hombre se comunicaba y exigía dinero o favorecimientos sexuales a cambio de no publicar las fotos en la internet, por lo que fue detenido cuando cobraba el dinero a una de sus víctimas. Aprovechándose de adolescentes, de jóvenes incautas que quieren llegar a eventos, a modelaje, al modelaje y a formar parte de la televisión o de los medios de comunicación, se dedicaba a pasar por diferentes establecimientos, buscaba a estas adolescentes que fueran, que tuvieran unas condiciones físicas aceptables y las invitaba a formar parte de una agencia de publicidad y una agencia de modelajes que nunca existía. Posterior a eso les hacía unos requerimientos desde el punto de vista de fotos en vestidos de baño, en trajes, en diferentes trajes y posteriormente en fotos íntimas. Las autoridades hicieron un llamado a todas las mujeres que fueron víctimas de este engaño y extorsión para realizar las denuncias y procesar al delincuente. En la presente semana ya se han presentado más de 12 denuncias en contra del capturado y se espera que el número sea mayor con el transcurrir de los días.